Muy buenas, soy Emilio Márquez y seáis bienvenidos a un nuevo vídeo donde hoy vamos a hablar de un modo un poco más avanzado acerca de la política de cookie que es tan necesaria para todo negocio digital, toda página web, comercio electrónico, que esta normativa es totalmente necesaria e importantísima de cumplir adecuadamente. Y para hablar de este tema precisamente vamos a hablar con Luis, que es abogado especializado en el bufete Leslow, precisamente especializado en la parte de negocio digital y de cumplimiento precisamente de este tipo de normativas como las de cookies. Muy buenas Luis. Buenas tardes Emilio, muchas gracias a ti por entrevistarme. Muchas gracias por dejarte entrevistar y te quería preguntar acerca de novedades. Ha habido recientemente ciertos cambios en las normativas acerca de la política de cookies y quería preguntarte principalmente de cuáles son esos cambios, qué ha ocurrido últimamente en este tipo de normativas. Te explico Emilio. Básicamente lo que teníamos antes era una guía sobre el uso de cookies que databa del año 2012. Todo este tiempo hasta el año 2019 se ha publicado recientemente, hace unos pocos meses, una nueva guía sobre el uso de cookies que es mucho más específica, mucho más prolija en detalles y sobre todo presenta novedades de cara al cumplimiento para estar en consonancia con las últimas directrices de la Agencia Española de Protección de Datos. Una de las novedades más importantes que presenta esta nueva guía es la obligación de informar al usuario mediante un sistema de información por capas que ya se recogía en la antigua guía pero que se complementa ahora con un panel de configuración para el usuario de forma que el usuario pueda acceder de forma granular diferenciando las cookies por categorías según sus funciones para poder habilitar unas u otras en función de sus diferentes opciones de privacidad. La guía es mucho más explícita en otros muchos temas, ¿de acuerdo? Se mete también a diferenciar a nivel de agentes intervinientes en la relación de las cookies. Habla de los DSPs, habla de los trading desk, de otros agentes que intervienen en el empleo de esta tecnología y también en relación con técnicas de publicidad, de marketing, de publicidad digital a través del uso de esta tecnología como pueda ser por ejemplo técnicas de retargeting o también el macheado de cookies. Pero sobre todo de cara a los usuarios y de cara a cualquier titular de un sitio web, lo que más nos interesa y la novedad principal yo creo que es precisamente el empleo de este panel de configuración que antes no estaba en enciclar planteado por parte de la gente. Pues lo del panel de configuración de cookies personalizados tiene muy buena pinta y espero que sea para clarificar lo mejor posible. Pero es que todos los relacionados con las cookies siempre han sido un poco enrevesados y algo molesto realmente para los usuarios, pero como hay que cumplirlo lo mejor posible, te voy a un tema que siempre me ha resultado algo candente y complicado, que es que he escuchado mil versiones acerca de cuándo se acepta una cookie, cuándo es válida esa cookie, cómo se muestra, cuándo se da porque ya está ejecutado el aviso y ese consentimiento informado, pero he escuchado mil versiones, pero nada mejor que preguntarle a un abogado especializado precisamente en la temática cuándo específicamente se da una cookie por aceptada de la forma más legal posible. Te explico. La agencia diferencia entre dos tipos de cookies, por así decir, para poder considerarlas como lícitas, dos tipos de mecanismos de aceptación. Uno sería la aceptación explícita, ¿de acuerdo? Y otro sería la modalidad de seguir navegando. Estas dos modalidades de aceptación son incompatibles entre sí. Normalmente nosotros, cuando accedemos a un sitio web, lo que sucede es que se implementa el tipo de aviso de cookies más general, que mayoritariamente utilizan todos los titulares de un sitio web, que es precisamente el de seguir navegando. La opción de seguir navegando, la Agencia Española de Protección de Datos en su nueva guía ha considerado que existen cuatro acciones positivas por parte del usuario para poder considerar que las cookies están aceptadas y que, por lo tanto, se puede proceder a la descarga en el dispositivo del usuario. Serían, básicamente, navegar en una sección distinta del sitio web, deslizar la barra de desplazamiento lateral, cerrar el aviso de cookies o primera capa de información, el banner, o si no, también pinchar, hacer clic sobre algún contenido del servicio. Por ejemplo, en un anuncio, ¿no? Tenemos un anuncio dentro de la página web, si hacemos clic en ese anuncio ya se procedería a la descarga de cookies. Lo que no es válido y lo que la agencia evita es que, directamente, cuando el usuario accede a ese sitio web, ya se proceda a la descarga de cookies por el simple hecho de acceder al site. O sea, no, por definición, no, de forma automática, pero en cuanto tengamos una opción del usuario, darlo por válido. Pero también tenía entendido que se está pidiendo una mayor claridad y transparencia en los textos que, en más de una ocasión, te encuentras web realmente ambiguas. ¿Qué cambios hay al respecto? Sí, a ver, lo que la agencia pretende es, en definitiva, ofrecer cuanta más información y más clara, mejor para el usuario, ¿no? Y para ello la agencia, en la propia guía, en el texto de la guía, cita expresiones que considera de tipo genérico o ambiguo, como, por ejemplo, utilizamos cookies para mejorar tu experiencia en evaluación. Este tipo de descripción en el aviso de cookies, la agencia lo consideraría ilícito por su ambigüedad, ¿no? Entonces, tenemos que ir hacia un aviso de cookies que identifique exactamente las finalidades de tratamiento. Un ejemplo válido, por ejemplo, en esta línea sería, utilizamos cookies para poder ofrecerte publicidad personalizada de acuerdo a tus hábitos de navegación. Es una información mucho más específica, mucho más transparente para el usuario. Sí, no, la transparencia de cara al usuario siempre va a ser algo profundamente positivo. Comentaros que hay varios tipos de cookies. Tenemos cookies propias, de terceros, como puede ser una de publicidad, por ejemplo, que Facebook le pasemos esos datos y, casualmente, después de visitar nuestra página web, el usuario, cuando va por Facebook, mira, se le ofrece ese producto o servicio en un anuncio. O, aparte de cookies de propias y terceros, pues, cookies de analítica. Pero, en esta normativa ha cambiado algo muy importante de cara a los editores web, que era toda la responsabilidad que hay en los editores, pero ha habido cambios respecto a la responsabilidad. ¿Cuáles son exactamente esos cambios? Sí, en la guía sobre el uso de cookies, la agencia, precisamente, establece que todos los agentes que participan en la instalación y utilización de estos archivos de recuperación de información, de los dispositivos de los usuarios, tienen la obligación de colaborar para el cumplimiento de las obligaciones legales, que son, básicamente, ofrecer una información adecuada al usuario de forma que se obtenga el consentimiento informado antes de proceder a la descarga de las cookies. Para esto, básicamente, la responsabilidad principal, por así decir, sigue recayendo sobre el editor del sitio web, de tal manera que es el titular del site quien tiene que ofrecer esta información directamente a los usuarios. Pero, claro, cuando un sitio web utiliza, por ejemplo, third-party cookies, que son, básicamente, cookies de terceros, de terceros desarrolladores, este titular del sitio web tiene también que ofrecer esta información en función de la información que le haya sido proveída de estos terceros desarrolladores de tecnología. Entonces, por eso es muy importante también, en relación con los contratos donde se accionen estas campañas de marketing digital, blindarse todas las partes en relación con las cláusulas que atañen a privacidad, de tal manera que la responsabilidad también sea compartida, de forma que el titular del sitio web tenga la posibilidad de instar al desarrollador de la tecnología y, de esta manera, repartir la responsabilidad. Para desarrollar unas buenas cláusulas, os recomiendo siempre acudir a los mejores asesores legales posibles que podáis. Y, por hacer un breve resumen de lo que nos has comentado, es que la responsabilidad es más compartida, pero sigue siendo responsabilidad para todas las partes implicadas, con lo cual vamos a tomar muy en serio la temática de cookies, que se está pidiendo mayor transparencia, intentar huir de la ambigüedad, que necesitamos para que se valide realmente una cookie una acción activa consentida por parte del usuario y que en este cambio en la normativa reciente de política de cookies, pues lo que nos encontramos, aparte de muchos pequeños cambios que hay que adaptar, sobre todo el panel de configuración de cookies, que lo veo realmente algo, una herramienta realmente muy potente. Pues muchísimas gracias, Luis, del despacho de Leslow. Te agradezco inmensamente este tiempo para grabar este vídeo. Y a vosotros, audiencia, si tenéis preguntas, dejadlo en los comentarios. Si queréis consultoría legal, os recomiendo que contactéis tanto con Luis como con el despacho de Leslow. Y para lo que os gustéis y si queréis ver otro vídeo, ya sabéis dónde me tenéis, aquí y dentro de muy poquito. Muchísimas gracias y te agradezco tu tiempo, Luis. Gracias. Gracias a ti, Emilio. Saludos. Saludos.